8.290 personas de las 22.724 que hay habilitadas para ejercer el voto en Urrao asistieron a las urnas el pasado 27 de mayo, cuando se elegiría en primera vuelta al sucesor del actual mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos. Lo único que se presentó fue el derrumbe en el sector de la Huesera, lo cual imposibilitó de que muchos urraeños que tienen la cédula inscrita en el municipio se pudieran trasladar al mismo. Unas elecciones muy tranquilas, se tuvo un dispositivo por la Policía Nacional, el Ejército Nacional, no se presentó caso relevante. En el municipio, Iván Duque con el 59,22% ocupó el primer lugar, le siguió Sergio Fajardo con el 18,04%, tercero en estas elecciones fue Germán Vargas Lleras con el 8,18% y Petro, quien a nivel nacional se consolidó como el segundo candidato con mayor votación, en Urrao ocupó el cuarto puesto con 6,38%. En el desarrollo de la primera jornada, Iván Duque y Gustavo Petro encabezaron las listas de votación, los mismos que irán a la segunda vuelta, donde el voto en blanco será nuevamente una alternativa del ciudadano para expresar su posición. Ya queda en nuestras manos determinar el futuro de nuestro país, el cual será establecido el próximo 17 de junio.